Música Mañana hallarán mi puerta abierta Mi cuerpo ha caído donde estés Y mis ojos igual que se te viera Lavado sin tu foto en la pared Primero pensarán si te he dormido Y te acercarán un poco para ver Allí verán un sobre a tu nombre Y dentro un papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo Créeme, sin ti no puedo seguir Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz Perdóname, te quiero La gente pensarán seguramente Pobre chico, que feliz tuvo que ser Algunos te echarán a ti la culpa Pero no es cierto, yo no lo busqué Supías si la vida te hace daño Y no sientes que tú sabes lo que hacer Si nadie te sirve de consuelo Recuerda este papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo Créeme, sin ti no puedo seguir Y no, amor mío Que seas siempre, siempre muy feliz Perdóname, te quiero 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 Perdóname ¡Gracias!